Buenas tardes, señorita. ¿Estará mi esposo? Eh, sí. Bajo a los talleres de impresión un momento. Pero si gusta esperarlo. ¿Le puedo avisar que estoy aquí, por favor? Ay, claro, ¿cómo no? ¿Gusta un cafecito? ¿Un vaso de agua? Un vaso de agua, por favor. ¿Con hielo? No, sin hielo. ¿Por qué trae usted esta cualquiera? ¿Le gusta? ¿La que sale de bonita? Ana Luisa, ¿qué haces aquí? Con permisito. ¿Se puede saber a qué viniste? Acabo de estar en la joyería. Y quiero que me expliques por qué le compraste a tu secretaria una pulsera idéntica a la que tú me diste. ¿Por qué? ¡Contéstame, Rodolfo! ¡Que me está bien! ¿Qué? ¡Cantén! Gracias por ver el video.